Yes, man, you, what I do with it? Well, I can do it all, baby, just like that. Estamos aquí en el primer día de la competencia. Hace calor, hay viento offshore, las olas están muy buenas. Ha sido un día lleno de expectativas. Los chicos han estado preparando un año, todos los países alrededor del mundo, 31 países, más de 400 miembros de las delegaciones, incluyendo deportistas, coaches y managers. Y llegó el día, llegó el día mágico, el día en que nos vamos al agua, el día en que empieza realmente lo que todos estuvimos esperando, la competencia. Eso es lo que pasa en el agua. Después en la tierra es otra cosa. Es como ayer terminó la ceremonia de apertura y uno de los chicos me dice, qué increíble, nunca he estado en una ceremonia así. Le digo, es que esto no es un campeonato de surf, esto es el mundial de la ISA, es otra categoría. Parece que es un campeonato de surf, pero hay un montón de otras cosas que no suceden nunca, en ningún otro campeonato que suceda en los mundiales de la ISA. Nos hemos llegado con el equipo peruano hace más o menos tres días, la ola es más fácil de lo que aparecía al comienzo y nada, muy feliz de estar acá. Las condiciones están definitivamente mejor que cuando me llegué aquí, es que está un poco más grande y un poco más rato que viene. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!